Vecinas, vecinos, estamos medio dispersos, pero es la alegría, es el lugar nuevo, es el bullicio de los chicos. Qué mejor que esto nos puede pasar en un día del niño. Que ellos disfruten, que disfruten de los juegos, que disfruten de este espacio. Que ustedes tengan un rato de tranquilidad, mate de por medio, de encuentro, de charla, de amistad, es lo mejor que nos puede pasar. Parece, esta inauguración parece a lo mejor un tema menor en el medio de la vida que a todos les toca afrontar, en esta vida difícil por estos días que les toca afrontar. Seguro que sí, pero tiene el valor en varios aspectos. Quizás habría que detenerse un minuto a pensar. Primero, es un espacio más que gana la comunidad de Alberti, una cosa más que tiene, por eso la placa dice, esto pasa a formar parte del patrimonio de Alberti. Es cierto que una plazoleta no da de comer, pero es cierto que forma parte de la infraestructura de un pueblo y de las cosas que lo hacen crecer, que le dan importancia, que le dan bienestar. Está estratégicamente ubicada frente a este gigante que como Miguel lo decía y como él lo vive a diario, le brinda al barrio y a toda la comunidad de Alberti una serie de cosas buenas. Un espacio educativo, un espacio de atención médica, un espacio de encuentro, un Zoom para cosas comunitarias o familiares. Pero es cierto también que es una cosa junto a la otra y a la otra y a la otra, porque estamos pisando este asfalto y este cordón cuneta, frente al cual también podemos ser indiferentes. Pero es una millonada de pesos que ganó Alberti y no es fruto de la casualidad, es fruto del esfuerzo, del trabajo, de la gestión de años, de la convicción de que los pueblos tienen que crecer todos, que no hay pueblos de primera y pueblos de segunda. Cuando los charlatanes caminan las casas por las elecciones, repitiendo el latiguillo de todos para media, debiera aflorar la honestidad de cada uno y decirle, mirá, no me vengas más con ese verso. Nos faltan muchas cosas seguro, pero Alberti ha ganado mucho en los años de crecimiento. Muchas cuadras de asfalto, de mejorado, de cordón cuneta, de cloacas. Ese sí, una unidad sanitaria distinta, un SEAT nuevo, el gas, el gas que tantas localidades no tienen y desean tener, equipamiento, una ambulancia nueva, el polideportivo, una pileta de natación. ¿Cuántos nos criamos teniendo la posibilidad de tener una pileta de natación? Nadie, muy pocos. Como decía Miguel, si enganchábamos a alguna laguna o a algún tanque australiano en un campo, ahí nos tirábamos de cabeza, porque era lo más a lo que podíamos aspirar. Y hoy no importa si sos rico, si sos pobre, si sos clase media, si sos laburante, si tenés o no tenés en el bolsillo. Tenés tu polideportivo y tu pileta. Es lo más importante. No, no es seguramente lo único y lo más importante. Es una suma de cosas. Y en este país difícil, donde todo se achica, donde solamente a unos pocos le va bien y son muy grandes, no viven en estos pueblos, ni siquiera tienen país, viven en todos lados donde haya negocios para hacer. Es llamativo que al verde y que el distrito pueda seguir creciendo. Esta plaza simboliza él, simboliza un espacio público, pero también una inversión pública para bien de la gente. Y junto con esto vino la iluminación de LED que se hizo y la que se va a hacer. Y junto con eso viene la iluminación de LED nueva, toda nueva del acceso. Y junto con eso viene la obra de seguridad vial millonaria. Ni sé cuánto vale, cuánto va a salir, 50, 60 millones de pesos. Entonces cuando alguien se pare desde la política a decir, ¡y, pero qué, nada para el verde! Y no dejemos más que usen ese latiguillo mentiroso, porque si no todo se vuelve una mentira. La política y la convivencia se vuelven una mentira. Los que dicen defender a la gente le están secando los bolsillos y le están jodiendo la vida. Para eso querían el gobierno, para ellos, para hacer negocios. Fíjense, solo para tener un parámetro de comparación, que se abre un diario de Junín y se dice, como un logro enorme y todavía por verse un logro de futuro, que Junín es probable, porque firmó un convenio, es probable que llegue a hacer 25 casas, es probable que llegue a hacer 25 casas en una ciudad de casi 100 mil habitantes. Y en albergue hemos hecho más de 100 viviendas. Entonces, empecemos a tomar conciencia, empecemos a defender, no a este intendente, que está viejo y que ya está de vuelta en la política. Empecemos a defender los modelos que nos defienden como pueblo y sobre todo como pueblo de abajo. renunciemos a la indiferencia. No podemos guiarnos por el logro de la televisión, no podemos guiarnos por la amistad con uno, dos, tres o cuatro dirigentes, que no se van a hacer cargo de la miseria que les toque pasar. Yo quiero ver si alguno de los que defendió este modelo y le golpeó la puerta para que voten este modelo, le ha vuelto a golpear la puerta ahora para pedirle disculpas por lo que está pasando. No lo van a hacer porque no hay grandeza, porque no hay franqueza con la gente y porque no hay un verdadero interés en los derechos y en el bienestar de los vecinos, del pueblo de la Argentina, del pueblo de Alberti, del distrito y de toda la patria. Solamente hay interés en sus cosas y para defender sus negocios tienen que sacarle más a la gente. Por eso lo que decía Miguel, por eso las facturas de luz y de gas valen dos, tres, cuatro, cinco mil pesos. Por eso se está cayendo la industria en la Argentina, porque importan todo de afuera, defienden el trabajo de afuera, no el trabajo de Argentina. Y creíamos que era una cosa que íbamos a ver en televisión nada más, pero ya llegó a los pueblos. Por eso están bien los ejemplos que decía Miguel. Porque se van sumando, porque ya hubo otras épocas de la historia donde perdimos el Banco Provincia, la Sancor, el ferrocarril en su momento, tantas cosas, la cooperativa. Y ahora volvemos a tropezar con la misma piedra, volvemos a perder espacios de trabajo, vuelve el comercio a estar languideciendo, flaqueando. Quiero ver cómo vamos a hacer para sostener los negocios que hay en los barrios, si cae el consumo, porque la plata no alcanza, el sueldo no alcanza, la jubilación no alcanza. Y todo tiene que ver con todo, porque es este modelo de cierto desprecio por los de abajo. Es este modelo donde un presidente dice que es malo caer en la educación pública. ¿Dónde irían a estudiar nuestros hijos si no fueran las escuelas públicas que mantenemos y muy bien? Porque acá no se nos muere la gente, las docentes o los auxiliares por el estado de las escuelas. Acá las escuelas están en condiciones y vamos a seguir haciendo un montón de obras en las escuelas del distrito. Y tenemos una gobernadora que también no solo ataca a los docentes y todas las cosas que sabemos y el tarifazo y nos sacan los fondos ahora del fondo de la soja para que puedan tener, para que haya menos cosas, menos inversión en los pueblos y menos trabajo, sino que habla de que las universidades para qué si los pobres nunca van a estudiar. No hay que ser autorreferencial, pero si nos ponemos a mirar alrededor, acá vemos varios hijos de pobres que pudimos llegar a la universidad porque tuvimos la oportunidad más allá de que hayamos hecho sacrificio y que hayamos comido fideos, arroz, salchichón, pero tuvimos gobiernos que no dieron la posibilidad y de eso se trata, que haya posibilidad de crecer. Pero hay algo que no va a resolver ningún gobierno, mis amigos, y es la indiferencia. Me da la sensación que uno está hablando solo, que está hablando para la Cámara, porque cada uno está en lo suyo y no está mal disfrutar del mate, de los juegos, del bullicio, de los chicos, pero me parece que alguna vez vamos a tener que pensar en serio en qué nos pasa como sociedad, en qué nos pasa en nuestros pueblos, porque no se trata solo de echarle la culpa a alguien, no vamos a poder echarle la culpa a un político nada más, no vamos a tener que hacer cargo de los políticos que nos gobiernan y de la realidad que supimos conseguir. si queremos tener una vida liviana donde no pensemos en nada y repitamos lo que dice TN y estamos contentos con que todos los días inventen denuncias nuevas y metan gente presa con pruebas, sin pruebas, con justicia, sin justicia y dejamos que se lleven los dólares afuera, vamos a tener más miseria, mucha más miseria de la que tenemos hoy que ya empieza a doler en serio, como dice Miguel. Así que vamos a tener que elegir este año y que viene en algún momento vamos a tener que elegir de qué lado los paramos o nos defendemos o nos van a pasar por arriba pero vamos a ser responsables de cara a nuestros hijos de lo que seamos capaces de hacer o nos dejamos hacer el cuento de nuevo otra vez volvemos a creerle a los chantas a algunos en nuestros pueblos que no fueron capaces ni hacer para ellos mucho menos van a hacer para la comunidad otros que no son araganes pero saben bien de lo que están hablando están buscando su beneficio pero no están pensando en el beneficio de la gente del conjunto de la sociedad ojalá el día que yo esté en mi casa descansando vengan dirigentes de todos los pueblos y en especial de alberdi que sean capaces de hacer ciento y pico de casas este sigue esta plaza el gas la luz y más y más cuadras y más cosas y todas las que nos faltan ojalá vengan a buscar el beneficio de la gente no vengan a llenarse los bolsillos ojalá vengan a pensar en todos estos pibes que merecen hoy están para jugar pero mañana merecen tener un buen futuro ojalá piensen en ello y si no será lo que Dios y los vivos quieran nos volverán a engañar nos volverán a estafar y después perdónenme la expresión pero andaremos puteando por los rincones sin saber a quién echarle la culpa la culpa va a ser nuestra si no sabemos separar la paja del trigo si no sabemos distinguir a los trabajadores de los charlatanes a los decentes de los vivarachos empecemos a pensar en serio y a defendernos en serio hoy al verde y de un paso más no los voy a cansar más los voy a dejar que tomen mate tranquilo y que charlen tranquilo pero sepan que todo lo que digo no lo digo buscando ningún beneficio lo digo buscando el bienestar de los demás y recuerden hoy o mañana o dentro de 10 años que lo que un pueblo necesita es y la patria por supuesto son dirigentes que se preocupen por los demás no sirven los que vienen a hacer negocios a costa del resto no sirven esos traen miseria esos son los que nos traen la deuda por varias décadas esos son los que nos exprimen los bolsillos cuando no se puede pagar un alquiler los servicios y demás ni la mercadería porque la inflación galopa esos son los que no hacen la historia esos son los que destruyen pero también de este lado del mostrador nosotros somos los responsables de que estén esos o de que haya buena gente tomando decisiones así que pensemos bien en cada momento de decisión dejamos inaugurado este espacio para que lo disfruten los chicos del barrio y los chicos de Alberdi vamos a seguir trabajando es un momento difícil como pasa en una casa pasa en el municipio estamos agrandando el hospital municipal vamos camino a la terapia intensiva al laboratorio al showroom a una sala de observación pediátrica vamos a seguir comprando ambulancias vamos a seguir invirtiendo en las cosas que son realmente para la gente haciendo obras en las escuelas pero les pido que acompañen ese esfuerzo por lo menos que lo vean que lo valoren y también que aunque no podamos hacer milagros sepan que tenemos esa vocación irrenunciable estemos el tiempo que estemos vamos a tratar de estar para que Alberdi crezca para que el distrito crezca no para hacer negocio nosotros eso es lo que define esta gestión y seguramente hoy seguramente hoy no es valorada todas las cosas que decía Miguel no son valoradas nos acostumbramos fácil nos olvidamos de ese cuante que estaba ese SIG como era la sala cuando no tenía médico municipal cuando yo llegué al gobierno tenía dos médicos particulares que estaban peleados y no había médico municipal hoy tiene guardia activa tenía una ambulancia que no podía llegar con seguridad mucho más allá de Perkin hoy tiene una ambulancia como la gente nueva tiene todas las cosas que nombramos y las que se vienen incluyendo esta obra de seguridad vial que cuando alguien pase por la ruta va a decir la pucha este no es un pueblo cualquiera porque jerarquiza al pueblo además de servir para salvar vidas evitar accidentes ese es nuestro compromiso esa es nuestra obligación para eso vinimos y de esa forma nos lo iremos cuando sea el momento pero no le vamos a fallar a la gente no le vamos a mentir no la vamos a fallutear no le vamos a decir una cosa y después vamos a hacer exactamente lo contrario porque eso es lo que está pasando en la Argentina y me extraña de alguna manera que la gente no haga saber más su disconformidad no estoy diciendo que tenemos que pelearnos al contrario tenemos que unirnos y tratar de defender la paz y la convivencia pero tenemos que hacer valer nuestros derechos no tenemos que dejarnos joder la vida sin pena ni gloria sin hacer saber nuestra disconformidad un abrazo grande para todos un feliz día para todos los chicos y Calverde siga siendo el lugar digno para vivir que ustedes tienen y que sus hijos merecen este gobierno municipal va a hacer todo lo posible durante el tiempo que esté muchas gracias gracias